Un agricultor se convirtió en nueva víctima de la ola de sangre que azota el puerto de Chimbote. Tres sujetos a bordo de una moto lo interceptaron cuando se dirigía hacia su chacra en Cascajal. Luego del asalto le dispararon. Camino a la clínica, perdió la vida. Yo pensaba que lo seguía en el muro, pero no, no estaban ahí parados los patos de la moto. Una moto honda, ploma y etc. Tres chatos dicen más parados. Emilio Arellano Ponte iba en su camioneta junto a su esposa y su cuñado, cuando de repente tres sujetos de estatura baja lo interceptaron para robarle el dinero que poseían. Solo lograron entregar la suma de 250 soles. No, capucha. Uno dice que se le ha caído y dice que se le ha caído y dice que le tiene el tío, según ese chacero. Seguro era conocido. Son conocidos, son de por ahí, son de catorno. Cuando los fascinerosos trataron de huir con el motín, a uno de ellos se le cayó la chalina que le cubría el rostro, provocando que lo reconozcan. Fue entonces cuando le disparó. La bala que recibió Emilio Arellano le atravesó el brazo y logró perforarle el corazón, dejándolo gravemente herido. Su esposa y su cuñado lo subieron a la camioneta para transportarlo a una clínica de Chimbote, pero a la altura del túnel de Coshco perdió la vida. En la clínica chibotana solo confirmaron su deceso. Horas después, la fiscalía ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central. ¡Gracias!